Cirugía de reducción de mamas. Senos naturalmente grandes y voluminosos conllevan a problemas de salud y disminución de la autoestima, afectando la vida de la mujer. Las consecuencias del exceso mamario van desde dolores en los hombros, cuello, columna y marcas profundas del sostén. Interfieren también en la rutina diaria. Situaciones sencillas como practicar ejercicios físicos y escoger ropa terminan volviéndose incómodas. Las principales causas del volumen excesivo de las mamas son la genética y los estímulos hormonales. La flacidez, a su vez, es causada por el envejecimiento, la pérdida acentuada de peso y lactancia. Indicaciones para la cirugía de reducción de mamas. La cirugía estética de mamas mamoplastía es indicada para reducir el volumen mamario, para corregir la forma y la flacidez de las mamas. La cirugía debe ser realizada preferencialmente después del desarrollo completo de las mamas, lo que generalmente ocurre al final de la pubertad. Es importante destacar que cada persona tiene un desarrollo glandular y hormonal diferente. El momento ideal para realizar la cirugía será indicado por su médico. Anatomía de las mamas. Las mamas están localizadas por arriba de los músculos pectorales de la mujer. Están formadas por tejido glandular y ductos responsables por la producción y paso de la leche. Alrededor del tejido glandular hay tejido graso y ligamentos responsables por el llenado y la sustentación de las mamas. Dicha estructura tan importante en el cuerpo femenino puede sufrir cambios con la edad, variación hormonal, embarazo, aumento y pérdida de peso, accidentes y enfermedades. Recomendaciones prequirúrgicas. Programa tu vida diaria y social para los días siguientes a la cirugía respetando los cuidados necesarios. Es importante que estés en buenas condiciones de salud para someterse a la cirugía. En la consulta médica se realiza una evaluación física completa y se solicitan exámenes de laboratorio. Algunas recomendaciones deben ser seguidas antes de la cirugía. Infórmale a tu médico los remedios que tomas normalmente, pues algunos deben ser suspendidos como es el caso de los anticoagulantes. En los días que anteceden la cirugía se aconseja interrumpir el consumo de bebidas alcohólicas y el tabaco. Avise a su médico en caso de gripe e indisposición antes de la cirugía. Ocho horas antes, ayuno absoluto de alimentos sólidos o líquidos. El tiempo de la cirugía, de internación y el tipo de anestesía serán informados por tu médico. El retorno a las actividades normales y al trabajo se dará en algunos días. Otras recomendaciones específicas relativas a los cuidados con la herida, cicatrización, exposición solar y prácticas de actividades deportivas serán dadas por tu médico según tu caso. La paciencia y los cuidados son fundamentales en el posoperatorio. A lo largo de algunos meses podrás ver un resultado más natural y definitivo. ¡Gracias!